porque a mí me gustan los vídeos entonces ella en ningún momento si ellas de su parte de ellas ellas se han jalado porque no las van a apoyar pues es su problema de ella porque no ha dicho nada de eso pero tu mamá ella se sale de la china también es el detalle obviamente china y ayer que te dijo nadie fue que dice los de la casa me fueron a alegar la cosa está así de que doña lupe llevó a la meli y a la china pero más va a tocar a la meli mira pero la culpable en la china y le dije doña lupe doña lupe no sea pura no se pase de verga así le dije yo le dije usted solapa la china y trae a la meli a ella a dar la cara y le pela más la cara o sea la meli que a la china le doy la china la culpable la china para que te des cuenta mira la china mayor de edad es grande pero yo le estaba preguntando a la china que como el de pa el perguero está de que no ha sido solo digamos de chingadera es o sea tiene cierto de verdad todo lo que ha pasado o sea de las de las como se llama las veces que se ha ido con él y todo eso entonces lo de ayer está mal por qué razón porque se vuelvan a meter a la casa de otra persona que no tiene nada que ver aquí si esa persona anda con la china se la está echando se la está volando pues que tenga en cuenta que si la china lo va a sacar a la madera ahí ya bronca así mismo le dije yo que le dijeran las mujeres va porque yo obviamente no tenía que hablar y otra cosa y otra cosa doña lupes conoce muy bien a la china sabe que a la china pues le gusta molestar y vos sabes de que pues no decir la palabrota o de que le gusta digamos ya lo serio no entonces yo le digo así de que ella conoce muy bien porque ella misma ha dicho que de una u otra manera pues siempre va a ser la siempre van a ver entonces lo que ella no debió hacer es quitar el palito porque un rato menos se la van a parzanear y se embarazara pero fue por accidente fue que se lo quitó a china no cuando yo bien cuando estaba sentado cuando ella estaba sentado y aquel apretó duro y se lo desvió y ajá si la persona se va a poner otro o si pero también hay inyecciones hay inyecciones algo que tiene la china tal vez se le olvide de ponerse cada una algo que tiene la china es de que cuando ella se uno sale verdad un número así salimos a las 4 ella llega a las 6 o 7 de la noche a la casa si si pero burro es como vos vos salimos de aquí vos regresas a veces 2 o 3 de la mañana vos crees que es mi responsabilidad no si a vos te truenan el culo o a Robinson o a Tuba por burro será porque mi problema ya no es ya no es ya media vez sale uno de chance de grabar porque como aquí se mira que uno entonces decime vos digamos doña Lupe sabe va todos son mayores desde aquí ah si todos son mayores desde aquí está bien si pero ponete a pensar también acaso que solo la china es así no todos toda la mayoría de aquí a veces ni llega a su casa y no por eso pues digamos que digamos la mamá empieza a hacer el escándalo si lo regalan a su casa pues ahí quedó bien merecido pero lo malo de la china que ella no piensa antes de hacer las cosas no oye pero antes de hablar las cosas no claro que aquí hay varias que son así si hombre no solo ella la única diferencia es que casualmente ella viene y lo dice y busca problemas y busca problemas y busca problemas porque la misma china fue la que empezó a provocar a la diabla y todo no no ajá se sintió ofendida como que digamos que ella es la primerice o sea la oficial pero ni la mujer se puso al brinco ayer y ahora pero como van a ir juntos ella piensa eso piensa mal por eso les digo yo todos aquí ya son mayores de edad mayores de edad entonces si ellos deciden hacer después de la tarde por ejemplo se va a la china se va a echar tu zampojo ahi esta la joda y pues vamos a ver de que ahí esta es cierto ahí esta ve la tortuga ninja la buena y no se si en el camino se la trajeron dos que trajeron su rayaje o se va para la nueva y la Morelia vamos a ver bien como se la asunto con el la Natalia quien sabe o sea para filipino ellos tienen sus cosas digamos que las van a digamos tienen sus cosas así si ya afuera de pero yo digamos que si vienen y lo hablan aquí entonces yo no tengo culpa de nada es como que estamos haciendo este video y casualmente se les sale la de ellas ves ese que con el que andan ya bronca de ellas uno no lo esta exigiendo a que lo digan yo tengo aquí digamos este cumes para no decir que son burros estamos poniendo un ejemplo digamos que cumes va mira hace ya como dos años cumes tiró un par de mensajitos a una chava la chava estaba trabajando en un canal y lo exhibieron decime que podiamos hacer nosotros no no lo exhibieron que le esta molestando a la chava pues eso es su coñal ha tenido que aguantarse yo creo que se le olvida pero a mi no ahi esta el que la hace se le olvida lo que pasa es que acá los del grupo no pueden ver nada porque todos lo dicen aunque no sea nadie no podemos ver algo bueno porque entonces yo le pregunto a la china mira pues china la de carguay no crees que te duele la sacada ahi esta bien ya va queriendo eh solito eh hombre porque la mujer ya la saco y ya que no viaja a querer mira pues tu va vamos china hablemos con toda la sinceridad del mundo usted quiere seguir en el canal o no quiere seguir en el canal no de que usted diga porque su mamá le esta diciendo que se salga se va a retirar por tu culpa mi nombre pero usted siente que quiere seguir o ya no aguanta la chingadera porque yo se que por ejemplo los videos donde a veces le echan desodorante a veces le dicen eso a veces no lo hacen solo digamos por digamos por no lo hacen por sino que es como para que ellos para que se hace no a veces lo hacen también por eso pero también digamos que no lo toman personal que no por eso todos los días ahí esta solo con lo mismo no solo una vez al mes digamos no a veces la china porque no todo el tiempo la china es el tema principal no bueno lo que pasa es que a veces cuando la china da de a que hablar da demasiado de que hablar ya hay hasta que un nombre y apellido casi da de que hablar hasta vecino pero ni tomada anda para nada solo brinca cerco y ya usted siente digamos mire pues a pesar de las chingaderas que le hacen peleas que ha tenido alegatas que ha tenido peleas con su mamá discriminación si usted le quiere llamar así bullying a pesar de todas esas chingaderas muy fuertes usted siente en su corazón que quiere seguir en el grupo o usted en algún momento se pucha que ya 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 no va como ya he dicho no por obligación de trabajo no es el sentir porque ya tenemos todo ya tenemos todo y es como que usted diga puc chica yo si quiero seguir no me a huevo como que le dice no me a huevo no me a huevo no me a huevo algo así china no te enoje si vos misma abriste su boca de tu boca que te hiciste cero ayer le dije la última chimada estaba diciendo esa es la que estamos aclarando aquí ella está haciendo lo más sincera que se puede usted no va a meterle una patada quiere no como mi hermano no le he metido una patada aunque así era que el necio que estaba detrás de uno de mi mamá no hombre no hombre hable hable lo que pasa es que este es un tema con la china que queremos saber que está pasando sí hombre una primero que nada es porque yo no sé si es la china o es doña Lupe la que ya no quiere seguir una de ellas dos doña no me quiero seguir china vos no te ahuevas a nada mira pues usted se acuerda a china en cuantos canales ha trabajado y ustedes han hecho un desmadre hasta mas grande si hombre si hombre para la madre pero yo más miro que doña Lupe es la que no quiere ya no quiero porque ayer pues que nos dejó grabando solo y se fue para adentro nos voy a encerrar a la china es que ella lo que quiere es no decirle nada a la china para que nadie le manden ayuda no y lo que pasa es que a doña Lupe también le gusta hablar mal de la china pero no le gusta que otros hablen mal de ella entonces ella se ve más mal hablando de su propia hija que uno ajá porque ella se ve bien bonita hablando de ella no nadie le aluce pero como a nosotros nos gusta hablar de la persona pero porque ella es una razón nosotros vinimos a la chingambula es su madre nadie le estaba agregando de más a la china ella dijo doña Lupe no quiero ningún cerote aquí en la casa dijo te acordás vos si se ha últimamente como dijiste va que se ha jalado ya ella ya no quiere ya prácticamente ya como que ya se cansó me imagino ya 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 no sigue y eso le estaba diciendo a la china de que nadie le dijo así como doña Lupe ella pues yo creo va y sé que ella conoce a la china como es si hombre como es de ventaja como ella tal vez tiene contactos con los vecinos para vos para no usar palabras muy fuertes con la china si no va a decir que yo también estoy haciendo bullying acá pero ella sabe muy bien si ella sabe como es entonces si ella se fue a meter allá sabiendo como es entonces ella sabía muy bien el gran problema que se iba a venir encima y si ella sabe como es la china sabe que por más que hable con esta persona no va a comer a la china lo que van a ver es que aquella puede dejarle molestar pero siempre va a verlo molestando a la china de la china más bien depende de cambiar o no quiere cambiar o ya no te sigue molestando a quien el guiro o ya no pero yo me dice que les voy a hablar sin videos y ayer que otra vez los hablan a los hombres para todos te buscas a vos o vos buscas a él no, él no sigue hablando en la calle y vos si le hablas porque a Dios no se le niega nadie y a Dios pero él no toda Ese es lo que solo se quita con el ojo, le hace y lleva para el cáncer. No te lo haces tampoco. Te lo niega nadie. Y hasta ella dijo, la señora, ¿para qué le dijo? Usted es la que estaba parando la moto, le dijo a él. No, él dijo que yo era la que estaba parando. Lo que pasa es que el güiro que anda con la Ruth es familiar del hombre que anda con la Ruth. Ah, sí, pero de que le paró la moto, sí, la Ruth le paró la moto. Pero vos querías también. Dijo él, porque dijo que no. Ese día, no sé en dónde fue, pero no fue allá, porque cuando estábamos... Ayer venía a la mamá de la ruta en la moto con el hermano, pero era fijo, esto era pura violencia. ¿Ahora volaron un día hasta me estaban contando a mí? No, ayer aquí estaba con la cita. Solo sigue así a la mamá allá en las calles. La mamá dice que le dijo que todos los días la van a ir a traer porque no quiere que se pierde. Sí, porque... Está bien, está bueno. Porque aquí no pierde a la gente. Yo no, porque yo no te había pensado. No, es como que lo pierde. El papá lleva, pero las personas que andan con uno, ellos quieren aprobar hacer lo mismo que uno. Porque eso es lo que se sube conmigo. Yo no la voy a llevar a la iglesia y yo la voy a llevar a una cantina. Pero si ella no quiere irse con usted, no se va. Por eso, porque ella quiere ir. No va, nadie me está llevando a la puerta. Está bueno, Pechina. Aquí va, papá. Ahí sí que... Va, ahora a la comisión de China, si su mamá le dice que ya no siga o su mamá se sale, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir o la va...? O sea, ¿va a seguir aquí trabajando o se va a ir con ella para afuera? O sea, se va a retirar. No, lo que pasa es que la China puede ser una cosa ahorita y ahora me la va a hacer otra. ¿Conociendo? Yo no, yo voy a ser sincera y una vez clara. porque ella me ha dicho que cuando ella se va a salir de aquí que yo me salga junto con ella y que ella me va a dejar en la casa y se va a ir para la capital a trabajar Pior va a hacer esto porque tienes todo el dinero Tal y va a decirle, vos decile que sí China, vos decile, está bueno mamá así mira, así ella se va para allá y vos seguís aquí porque lo hace aquí estando la mamá aquí algo cerca y ahora que se va a salir pero la china ya se ha quedado sola y su mamá se ha ido a trabajar a la capital ¿sí? 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 ¿me la sacas por lo hecho? ¿no? ¿porque yo ya estaba, ya tenía la arena con el papá mi mamá se fue para la capital pero se muestra que no había trabajo acá y ahorita tienen trabajo las dos y si se va para allá ya es lo que se muestra pura gana chingada para ir allá en la capital ¿qué es? allá piensa que es bonito ¿a qué puede ir a trabajar una mujer en la capital si no va a prepararla? ¡una! ¡a torteando! 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 ella lo juro para ir a la capital ella lo juro para ir a la capital ella lo juro para ir a la capital se va a cumplir un poco ¡a torteando! 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 entonces sería bueno ir a preguntarle a doña Lupe ¿qué pasó? porque aquí estamos aclarando con la china porque la china aquí estaba llorando no pero ayer como también la que se molestó fue doña Lupe y el problema pero digamos que si doña Lupe se molestó pues digamos tenía razón para molestarse pero la cosa está que ella venga y diga mire yo ya no quiero grabar o no quiero grabar ella se puede... ¿quién no se malea aquí? ¡no! ¡sí! ¿aquí no? porque hoy vamos a decir ah ahorita ya no la vamos a grabar no hasta que ella no venga y diga bueno muchachos se acabó yo hasta aquí nomás por mí hoy puedes relinchar, rebuznar, brincar te puedes ir a revolcar allá en la calle haciendo huelga de que ya no quieres trabajar pero si vos no venís y decís yo hasta aquí llegué yo al otro día vuelvo y te grabo como si nada haya pasado ¿por qué? porque yo sé que ese berrinche que vos hiciste allá es para que te grabe ah para que te grabe si ese berrinche tomamos nos avisas este es doña Vete que juega a la mierda vamos a ver que la inteligencia gracias a las víctimas entonces ahí estábamos ¿está en China? ya ahí pase lo que pase pues ni morra el trabajo es de aquí está disponible yo jamás he dicho de que la guasa cae a la china o que la china ya no sirve o algo así simplemente te he dicho que la china bajó en mi mismo tiempo ahorita ella está respondiendo de nuevo que la china y doña como se llama bajaron si hombre hablé con ella que estaba pasando y volvieron como ya no a lo de antes porque la china la hagamos con la niña rubia si hombre a ver que hacían temas antes juntos ahorita ya como que ya disminuyeron ajá vaya entonces si la china decide quedarse y la mamá se va pues aquí siempre bienvenida las dos ahora si ellos deciden irse tal vez en busca de otro canal o en busca de otro canal pues no ahí es decisión personal así yo no voy a decir ah no es que yo desde que yo sepa aquí no se las ha sacado ni se las ha hecho la experiencia no ven ni para que se retiren ahí estamos pues ahí estamos pues y